Muy bien, compañeros de YouTube, bienvenidos a otro grandioso gameplay en Gameplays con Spider-Iron. Aquí les traigo este grandioso juego de nuestras infancias, que genial, que genial, ¿no? Mayormente lo hago, este gameplay, debido a que extraño jugarlo, y a la vez que he escuchado un rumor o una noticia que dice que muchos nudes en el mundo gamer, como es que estamos nosotros, aquí en este gran universo gamer, y mundo, obviamente, no pueden pasar ni el primer nivel de Super Mario, y se hacen llamar gamers, se hacen llamar gamers, así con llamar, en español neutro, llamar, se hacen llamar, ahí en la versión argentina, llamar gamers. Así que lo que vamos a hacer es jugar a Super Mario Bros. Vamos a jugarlo y vamos a ver cómo jugarlo. Así que, aquí estamos, en el primer nivel de Super Mario Bros. No puede ser más fácil esto, novatos. Solo tienen que hacer esto, golpear, golpear, saltar, por estos tubos, o pipas, como bien le dicen. Entrar en ese tubo, si quieren, vamos a tomar uno de dos caminos, o ese, o seguir. Vamos a seguir. Aquí tienen, miren, aquí tienen una, ahí está, aquí tienen una vida secreta, que yo se las agarro para que las puedan agarrar después ustedes. Acá agarramos esta florcita y tienen que disparar, nada más. ¿Qué tan difícil puede ser Super Mario? Esto es lo que tienen que hacer. Es increíble. Bueno, pero ahora no importa. Ya terminó la enseñanza, ahora disfruta. Bien, me cansé. Genial. Terminamos el primer nivel. Y así es como se pasa el primer nivel de Super Mario Bros. Qué excepcionado de los nuevos gamers, eh. Bueno, el mundo, digo, nivel 2 del mundo 1. Así que, vamos. Vamos por él. Maldita moto. Agarramos la florcita, ¿vieron? Si tenemos una florcita ya, con el poder activado de fuego, si agarramos otra, nos va a dar puntos. Bien. Ahora bien, otra estrella. Miren, ahí tienen todos los trujos. Genial, genial, genial. Es decir, la verdad, si no juegan a este juego no son gamers. No son nada en este gran universo. Uy, casi. Casi me come esa flora. Esa flora piraña. Es más, me atrevo a decir que soy tan bueno en este juego, que posiblemente no pierda en ningún nivel. Maldita sea el file de hoy el teléfono. Escuchen, escuchen. Exactamente, el file del día el teléfono. Muy bien, continuamos aquí en este gran gameplay. Ya me encargué del señor telefonín, o teléfono. Así que, se lo dejé a mi hermano arriba. No, nos va a interrumpir más. Eso sí, puede ser que nos toquen el timbre. En cualquier momento. Bien. Por ahí arriba, novatos, hay una sala, o otra parte de la cueva esta, donde hay varios tubos. Ahí pueden entrar y irse a otros mundos. Así que, aprendan cómo es la cosa. Suben, van por ahí. Pero como yo voy a jugar todo este juego, lo voy a hacer de seguido, todo, toda la aventura. ¿Entienden? Bien. Toma. Para que aprendas a masticar. Genial. Y siempre 5.000 agarro, eh. Nunca menos de 5.000 agarro. Ah, mentira. Por ahí me puedo equivocar. Bien. Este es uno de mis niveles favoritos del juego. Las... Los árboles gigantes. Genial. Genial. Ah, perdí esta moneda. Bien. Ahí está. A ver, baja, baja. Genial. No puede ser que este juego no lo sepan jugar. Qué fácil, por favor. Esa. Toma. Koopa-Trupa. Toma, Goomba. El Goomba y el Koopa-Trupa en sus comienzos. Eran geniales. Son geniales. Toma. Toma tú también. Les doy fuego. Reparto fuego. Para que no tengan frío. Mira. Ven. Toma. Para que no tengan frío. Genial. 5.000. Como siempre. Bien. Ahora vamos al jefe del primer mundo. ¿Qué es el? Es alguien disfrazado de Bowser. Pero no es el verdadero Bowser. El verdadero Bowser está al final de todo el juego. Si no, sería muy fácil. Bien. Ahí. ¡Huesa! Ah, acá también tienen estos truquitos. ¡Huesa! Ahí, ahí y acá. Listo. No había más cajas. ¿Entienden cómo es la cosa? Bueno. Ahora pueden o agarrar el hacha o dispararle. Pero para sacarle el disfraz a este impostor vamos a quemarlo. Toma. Maldito Goomba disfrazado de Bowser. ¡Ja! Genial. Gracias Mario. Pero la princesa está en otro castillo. Está en otro castillo. Bien. Esa era la primer troleada en un videojuego que te pueden hacer. Así que vamos al mundo 2 a averiguar dónde está la princesa. Está en otro castillo. Genial. Los Goombas eran muy trolls. Perdón, los Toads. Los Toads. Eran muy trolls. Así que bueno. Continuamos con esto. Ajá. Pueden hacer esas combinaciones con los personajes. Es muy fácil. Muy, muy fácil. Pero ya me cansé de explicarles. Así que voy a disfrutar del juego por mí mismo. Bien. Acá tenemos una superestrella. Y por acá vamos a agarrarle el bonus directamente. Acá hay un bonus oculto. Ahí tienen. Noobs. Novatos. No quiero imaginar lo que son jugando Super Mario Bros. 2. Miren, miren. El que no hizo esto no tuvo infancia, dice una imagen. Bueno. No es verdad, pero está muy bueno. A menos que pierdas el tiempo muy rápido. Baila, Mario. Bien. Vamos a agarrar todas las monedas. Vamos a tratar de agarrarlas. En esto sí me pude equivocar. Bien. 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 Ahora bien. Estas son las únicas que puedo fallar. ¿Vieron? Me faltó una. Ve. Lo recupero con estas. Y acá tenemos una cajita secreta. Ahí. Cerca. Una cajita secreta. ¡Esa! 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 Bien. Y para no saltar en ese trampolín, igual lo hacemos. Genial. Cinco mil de nuevo. Genial. Bien. Ahora continuamos con el segundo nivel del mundo 2. Que no recuerdo bien si era un lugar muy submarino. Sí. Es este. Bien. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Bien. Acá tenemos a estos peces. Que no me acuerdo cómo se llaman. Eh. Puku-puku. Ahí está. En japonés creo que se llamaba Así Así que Lo que hacemos es matarlos Y luego nos lo comemos ¿Vieron que Mario tiene esa barriga? Bueno Nos lo comemos todo Después Al final del juego Aunque no lo parezca Bien Bien Ahí cerca No Toma Bien Y a ti te dejo Bien Genial Y así se pasa todo En segundos Es cuestión de segundos Posiblemente terminemos todo el video En poco tiempo O capaz que lo haga en dos partes Para hacerlo más suspenso Nada, mentira Bien Eso es en mi honor Cohetes Bien Este es un nivel difícil Para ustedes Puede ser Así que agarramos todas las monedas Mientras Nos pueden salir de cualquier lado Estos Puku Puku Los peses Puku Puku Bien Guarda Bien Ahora tenemos más cuidado todavía Esa Yo sabía que le iba a dar Bien Acá tenemos muchísimo cuidado No mucho Muchísimo Ahí está Cinco mil Otra vez Es muy fácil Qué increíble Que un par de colores Y unos píxeles Pueden hacer un juego Tan grande Y comenzar una gran saga Como es Super Mario Bien Guarda Ahí está Corre Mario Corre Corre Forest Bien Acá vamos por Acá arriba Si quieren Agarramos las monedas Agachándonos A ver Cómo hago esto Ahí está Guarda Guarda Esa Cerca Ahora te quito el disfraz Pequeña Koopa Troopa Bien Gracias Mario Pero la princesa Está en otro castillo Bueno A las dos veces Puede ser Pero Mario Se empieza a enojar En algún otro momento Ahí está Estamos en un mundo De noche Así que Acá tenemos un tubo Podríamos ir por acá No Perdón Era este Vamos a ir por acá Ahí está Como me cansé de hablar Para los noobs O novatos Mejor hablo para mí mismo Y para todos ustedes Que saben cómo es el juego Bien Aquí Si no mal recuerdo Hay una vida Sin embargo Por algo Muchas veces no se activa Ahí está Genial Y ahí hay una estrella Bien Tomen Hermanos Martillo Hammer Bros Bueno Ese trampolín Siempre lo odié Siempre me hizo lo mismo No importa No importa No importa Toma hermano Martillo Genial Ajá Ustedes deben estar riendo de mí En este momento Pero no me importa Ay claro Ahora sí salta salto ¿No? A ver Esperen Por acá me olvidé decirles No Quería entrar ahí A ver Quería entrar ahí Ay Más al medio Ahí está Ahora Nos vamos para arriba Bien Continuamos aquí Porque Bueno Unas cuantas Horitas después Porque me interrumpieron Otra vez el video Bien No importa Continuamos Mario Otra vez A bailar Me no importa Vamos Mario Tú puedes agarrar Todas las monedas Que quieras ¿Qué eres? Como dice esa imagen Un italiano que corre como negro Agarra monedas como un judío Y... ¿Qué más será? Parece mexicano Y me falta otra moneda Y... Sí Busquen esa imagen No seas discriminador Sé como Mario Dice Una muy buena idea De Mario Acerca de Mario Bien Ahora continuamos Esta gran Y épica aventura Bien 5.000 otra vez Capucho está Ahí está Lo veo todo al revés Por eso Ahí está Ajá Este nivel es bastante Larguito Uy Esa Como si no lo hubiera jugado muchas veces Para saber que iba a pasar eso Toma Come fuego Te tiro fuego Toma Uy ¿Escucharon esa moto? Bueno Ahí pasó una moto Ojalá que no se haya escuchado Pero bueno No importa si se escucha Corre Mario Corre como el jamaiquino ese El que gana siempre Es la medalla de oro Y no deja ganar a los otros Es clásico ¡Ay no! ¿Y dónde está Mario? ¡Mario! Ahí estás Bueno Listo ¿Ya terminamos? ¡No! ¡No! ¡Primer fail de todo el juego! ¡Maldita sea! Bueno No importa 800 Que son Ahí está No Eh Bueno Ni no importa Bien Un nivel de árboles En la noche Árboles Noche Color verde Hmm Solo hay una explicación para esto Marihuana Nah Mentira Es una pequeña broma Que tengo escrita acá en la mano O tal vez soy muy loco Bueno No importa Ajá ¿Saben qué? ¿No se dieron cuenta que estoy saltando sin mirar al frente? Los estoy mirando a ustedes Y estoy saltando y perdí bueno a los 5000 puntos Pero no importa Estoy mirando acá y es como que me lo sé de memoria todo Bien Nivel Cuatro O sea el jefe del mundo Bien Bien Tenemos fuego Tenemos fuego para desenmascarar al Al Farsante de Poser Ok Ok Guarda Guarda Ahora Así Toma Desgraciado Bastardo Te voy a desenmascarar Yo Yo Spider Iron Con mi amigo Mario Toma Era una tortuga de Con super caparazón Gracias Mario Y ahora la princesa Are you fucking kidding me? Si Me están tomando Muy Muy mal el pelo Bien Ahí está el tubo Vieron Vieron Yo sabía Bien 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 A ver Miren esto Miren esto Esa Nadie la sabe Esa No mentira Un montón más Todavía no perdí Ni una sola vida Creo O no me acuerdo Ah si Perdí 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 Cuando me caí del trampolín A ver Esperen Ah y otra vez 2000 Bueno no importa Me gusta el número 2 El número 2 es mi favorito Bien Genial ¿Qué? Uh ¿Qué es eso? Ah 10 vidas Me había olvidado totalmente Uy Casi pierdo La coronita de mi infancia O sea Esa coronita que te aparece Cuando agarras 10 vidas Bueno Me había olvidado totalmente de eso Bueno por acá Ah ya está Justo le atiné Genial Genial Bueno por acá Miren Hay un truco secreto Para los que quieren hacer trampa Los novatos Que quieran hacer trampa Y pasar todos los niveles Directamente Ahí se puede ir Ahí arriba Pero nosotros No No somos tramposos Nosotros pasamos Todo Todo Y ya me calcé de las monedas Así que voy a pasar el nivel Tomen tortugas Tomen Coman Coman fuego de Mario Que son bolas de gases Que salen de su trasero O sea Se pone la mano en el trasero Y ahí salen los gases Después Acabo de arruinarte La infancia Una vez más Creo Ahí estaba esa tortuga No me acuerdo Cómo se llama No No Uy Cerca Dale Planta piraña Ajá Listo Si pierdo Va a ser Por mi estupidez No Por esos bichos Por mi estupidez Aunque suena peor Si lo digo así Bueno No importa Gracias Gracias Cohetes En mi honor Bien A ver Que si Uuuu Me encanta este nivel Son los honguitos Esos que Se fuma Mario O se come Nada Mentira No voy a arruinarte La infancia Otra vez Lo prometo Lo prometo A ver Esa Esa Ahí está Genial Una vez más Un poquito Y me tocaron El timbre Nos vemos En un momento Tres Tres files Vamos Vamos Tres files En todo el día Primero Suena el teléfono Dos mil otra vez Bueno No importa Suena el teléfono Me interrumpen Abriendo la puerta Y Ahora me tocan el timbre Genial Bien No importa Un nivel es de estos Me va a consolar Uuuu Si Creo que Oye Va a pasar el tiempo Muy rápido Ok La cosa es Son tres caminos Creería que Primero el de arriba Bien Genial Listo Ahora es el de abajo El de abajo Bien Vamos con el de abajo Guarda Guarda Ay Mario Casi Casi Nos morimos Ah Mirá Genial Maldita sea Bueno No importa ¿Dónde estás Mario? Ahí estás Abajo Bien La única vez Que no lo pude Enmascarar Pero creo que era Un Hammer Bros Un hermano martillo Bien Gracias Mario Pero la princesa Otra vez Ahora Ahora que me doy cuenta Es fastidioso esto Que me digan Que la princesa Está en otro castillo Bien No Bueno No importa No importa Tengo nueve vidas No las puedo llegar A perder O sí Bueno No importa ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Bueno No importa ¿Para qué hablé? A ver Una Y ahí está Ahora sí Ajá Me encantó Ahora sí Toma Esa Voy a grabar ahora En este momento Porque si no Voy a perder Voy a grabar F5 Ayúdame Gracias F5 F7 Quédate ahí Que en cualquier momento Te vamos a necesitar Qué grande el F5 El F5 y el F7 Son mis mejores amigos Cuando se trata De los emuladores Maldita estrella troll Bien Uy Uno de los tanques Genial Genial Ok Por ahí hay un Tubo que me lleva A un lugar Creo Bueno Ay maldita sea Bien No importa Ahora subo por ahí Creo Bien 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 Necesito ganar vidas Así que Vamos a agarrar las moneditas De acá Vamos a agarrar Todas las monedas Me caigo Y me levanto Me caigo Y me levanto Otra vez Porque eso es lo que estoy haciendo Me estoy cayendo Y me estoy levantando Otra vez Para ir a agarrar las monedas Ahí ya está Genial Gracias Tenemos nueve vidas Otra vez No 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 Ah Que me venís con el tiempo Vos Yo soy el amo Del tiempo Yo soy Nefarious Tropy Digo Spider Iron Hice una referencia Al Crash Bandicoot 3 Si no se dieron cuenta Bien Ahí sí Me salió bien ¿Dónde hay un honguito? Ah Acá está Uy Este nivel es difícil Bueno Cálmate Cálmate Ahora Bien Toma Ay Maldito hermano martillo Ah Bien 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 Ahora es así No me voy Voy a extraer No Bueno No importa Bien Gracias Sos un capo Sos un capo Eh Caja secreta Son unos capos Ay No Ay Cerca Cuando termina Este nivel Ahí está Otra vez 2000 No importa Ya Estamos cerca Estamos cerca Del final Esta gran Y épica aventura Ok 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 A ver Saben que vamos a hacer Dos videos Ahora cuando termine El mundo No Casi me caigo Bueno No importa Es el mismo nivel Del principio Nada más que con Eso Porquería de cañones Esa porquería de cañones Esa porquería de cañones Ay Tenía que ser Ahora Ahora ¿Quién le vas a encajar Esa bala? Encajas La Bowser Desgraciado Bien 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 Todo Genial Ahora veamos Este nivel Ah Cierto Uuuu 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 Ay 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 Bueno Los de abajo No estaban antes O sea Volvieron a repetir El mismo nivel De antes Pero Con Esas tablitas Más chiquitas Más fuego Y miren Se fue No estaba antes Bueno Dale Dale Guarda Guarda Esa Ahí está Si Por fin Bueno No importa Espero que te haya gustado El video Nos vemos para la próxima En los próximos Tres mundos Que quedan Los restantes Así que espero que te haya gustado El juego El gameplay Mejor dicho Dale like Agrega a los favoritos Si te gustó mucho Y No lo compartas Suscríbete Si sos el No Está mal Si Por primera vez Estás viendo Este Un video De mi canal Así que Bienvenido a Gameplay Con Spire Iron Si es así Soy Spire Iron Y esto fue Super Mario No Super Mario Bros Ahí está De NES Nintendo Entertainment System Así que nos vemos Para la próxima parte Espero que te haya gustado Sobre todas las cosas Y Chau